¡Vámonos y tuvimos al pariente! Bueno, recuerden que hay personitas que no cantan y esas personitas que sí cantan hay que cantar también canciones bailables así para que se animen un poquito y también disfruten la noche bailando, no nada más cantando. A continuación tenemos a Michoacán Oceja directamente desde la última mesa de por allá. Nos acompaña Michoacán Oceja y este es su turno. No llegas en carruaje, es algo muy real y distinto. Eres linda sin maquillaje, luces bien con tu vestida, te prefiero sencilla, sin joyas ni zapatillas. Y en verdad te lo agradezco, que me ames como yo, que me permita ser tu dueño. Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras, la que me arrulla mis noches. Eres tú mi cuento de andas, que lleguen las doce. El hechizo no se acaba. 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 Tú me aceptas como soy, y en verdad te lo agradezco, que me ames como yo, y que me permitas ser tu dueño. Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna, que me embulsa con sus palabras, a que me arrulla mis noches. Eres tú mi cuento de hadas, no importa que lleguen las doce, el hechizo no se acaba. El hechizo no se acaba. Un fuerte aplauso para nuestro gran amigo, el chacano Ceja con esa bonita melodía.